Que vengan todos a gozar, aquellos juegos de infancia, aquellos juegos de ayer, que vengan todos a gozarlos. Que vengan todos a gozar, aquellos juegos de infancia, aquellos juegos de ayer, que vengan todos a gozarlos. Que vengan todos a gozar, aquellos juegos de infancia, aquellos juegos de ayer, que vengan todos a gozarlos. Colorín, colorado, cuento acabado, si me toca el color te quedas pegado. Colorín, colorado, cuento acabado, este cuento ya se ha acabado. Colorín, colorado, cuento acabado, colorín, colorado, cuento acabado. Polona linda, la bailadera, colorín, colorado, cuento acabado, rico, rico me da. Colorín, colorado, cuento acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!